en méxico no es como japón no me digas vamos a decir que la gente no se comporta como en japón no cuatro hombres roban un coche policial en méxico se fotografían con él se graban mandando saludos para sus compas y camaradas y bueno luego los acaban pillando no o sea iban iban bebiendo claro también grabándose a ver qué genios no se podía saber genios del mal no iban a grande a gran velocidad con la sirena puesta y todo esto es posible en japón lo he visto lo he visto hace unos meses en japón sorpresa sí pero era un un kei jidosha un kei car un coche de esos pequeñísimos de la policía no no de la policía un coche normal pequeñito que estaba lleno de estaba cinco o seis niños entre 15 y 16 años conduciendo totalmente ilegal y haciéndose fotos y publicando y luego les pillaron se tuvieron y todo pero sí sí que hubo pero en esa franja de edad de 15 y 16 años que se metieron un coche todos ahí locos festejando hostia pues raro es muy raro eso es muy raro pero creo que es más propiedad de locura típica de los adolescentes el desacato policial que es al final mira es meterte con la policía que te sude todo no es es habitual en japón en ciertos perfiles de mafiosos o de gente que ya está apartada del sistema así se encaran si se encaran con la gente mayor la gente mayor gente mayor también que entienden que por estatus de de ancianía vamos a decir de edad están por encima de pues la gente joven que le puede venir no sí sí que lo ves sí que lo ves se enfrenta la autoridad pero ciertos perfiles muy concretos es decir ya desde lejos les les hueles les ves venir ya ves que se van a comportar así porque es prácticamente su papel tienen que ser los malotes sí entonces la policía en japón tampoco es muy dura no al revés es la policía es muy vacilable sí es realmente sí sí atacan como como los pingis por número no porque cuando hay cualquier cosa no noticia o cualquier altercado ves que viene no uno no dos ni tres sino 20 30 y manada sí 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 y no son no son a nivel de como aquí puede haber acciones no armarios roperos abiertos son realmente gente como digamos tirillas flacuchos pero todos moviéndose en una forma es que las sensaciones de como eso como hormigas contra un amante sí 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 que claro sólo por número de de repente vienen 200 hormigas cogen a la mantis en volandas y se la llevan y se puede ver en los vídeos realmente actúan así y el tema que los argentinos que la liaron parda no sacan el dotonbori cuando el tema del fútbol no pues lo que se vio en el vídeo era argentinos rodeados de tropecientos policías estaban realmente y no podían hacer nada puede sobrevivir a eso no puede hacer nada claro claro pero realmente no es una policía muy coercitiva nada cero 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 es no 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 pegan muy raro un caso mira van armados van armados sí con pistola y con pistola y con gas lacrimógeno y de estas cosas de este gas no que te